qué tal amigos yo soy Javier Mota los saludo y aquí desde este centro de manejo off-road extremo para la primera prueba de manejo con la Ford F-150 Raptor 2024 en la versión R es decir la que tiene el motor 5.2 litros supercharged V8 720 caballos de fuerza y 640 libras de torsión por pie lineal aquí está esta maravilla de motor que hace a esta Raptor la más potente de la historia pero aquí estamos ya con todo el equipo de seguridad instalado y vamos a salir a esta prueba extrema con la Ford Raptor R como quizá pueden ver allá al fondo esa superficie plana enorme son millas y millas de terreno ahí es donde vamos a hacer las pruebas de alta velocidad estos tramos aquí han sido un poco intensos pero tampoco nada imposible de superar sobre todo con esta calidad y tecnología de la Raptor así que esta es nuestra pista y aquí como escucharon vamos a hacer una prueba de autocross en esta enorme superficie plana de tierra esto en alguna época de la historia del planeta esto seguramente fue un lago se puede ver alrededor de de toda la superficie hay montañas así que cuando hubo agua aquí aquí es que se acumulaba aquí vamos wow no se ve nada no se ve nada lo siento mucho por las personas que van a tener que lavar estos autos la verdad porque van a tener polvo abajo del pueblo la primera vez que van a tener polvo Bueno, ahora sí llegó el momento de la prueba de alta velocidad. Hay un circuito aquí de aproximadamente una milla y media, todo de off-road, por supuesto. Hemos puesto el modo de manejo baja, que es exclusivo para Raptor. Y vamos a ir a un promedio de velocidad de 70 a 75 millas por hora, que no suena como mucho, pero otra vez es una carretera de tierra. Terreno irregular, algo de elevación, no mucho. Vamos hacia esas colinas que están ahí al fondo. Y veremos aquí cómo se comporta el piloto. La camioneta sabemos que tiene capacidad de sobra. Vamos esperando nuestro turno. Sobre todo para evitar el polvo del vehículo que va al frente y tener mejor visibilidad. Aquí vamos. 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 Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Eso fue intenso, casi perdí el control, pero la camioneta ahí sin duda me ayudó a no tener un accidente grave. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aunque nunca he estado, me imagino que esto es algo similar a lo que se puede experimentar en la Baja 1000, la carrera tradicional ahí en Baja California, o el París-Dakar, las carreras más exigentes. Vamos al Aurocross otra vez, hay un pequeño torbellino ahí de tierra, pero, como hicimos anteriormente, conocemos un poco mejor la pista. La recomendación aquí es ser consistente con la aceleración, no sacar la velocidad demasiado rápido, porque eso mueve la camioneta, obviamente, e impide tomar las curvas con más suavidad, o relativa suavidad, tomando en cuenta las condiciones del camino. Bueno, y ahí viene el polvo otra vez. Vamos a esperar que se disipe. Y vamos a hacer aquí una prueba de aceleración 0 a 60. Esperamos que se vaya el polvo, que me parece que fue el que levantamos nosotros mismos. Y aquí vamos. Bueno, en la pista ya alcanzamos 100 millas por hora, y casi perdimos el control. Aquí a 70, 0 a 70, no se siente como tanto tampoco. Aquí vamos a la segunda vuelta, en este circuito de tierra. Aquí vamos a ir. El Espíritu Santo Mucho más controlado esta vez Pero bueno, es una gran diferencia Y no alcancé ni 80 millas por hora esta vez Bueno, este pequeño módulo aquí que tenemos Que no parece mucho Este es el cerebro de la Raptor R Esto es lo que evitó en esa prueba de manejo de alta velocidad Que iba a 100 millas por hora en ese camino Y perdí el control, de hecho Esto es lo que me ayudó a recuperar el control Esto le fue diciendo a cada una de las ruedas A los amortiguadores, a la suspensión, a la dirección Fue haciendo ajustes en microsegundos Para poder recuperar el control Y no tener un accidente grave Este es el cerebro de la Raptor R Y así quedó esta Raptor R Después de esta intensa jornada aquí En Jonson Bali En Jonson Bali